Ya me enteré que me pusiste en boca de la gente Mala mujer, que me hiciste, deja que yo te cuente Tú me cuestionabas con mi tatanza, mientras yo solo cumplía mi deber Y yo soportando tus amenazas, porque te creí modelo de mujer Pero asombrado me quedé, cuando ahí yo llegué en el plano Y no sé qué pasó, nene, espera que anoche se te fue la mano Dice que me quiere, dice que me ama, pero por la noche tú me das la mala Yo tengo la culpa, tú eres lo que falla, 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 canalla Dice que me quiere, dice que me ama, pero por la noche tú me das la mala Yo tengo la culpa, tú eres lo que falla, 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 canalla Me pides que rectifique, que caiga en brete, que haga esas cosas que un hombre no se somete Y no recibiste, que eran las siete, y aquella noche llegaste sin un arete Que ya tú no eres mi señora, por tus cosas, por tu mente calculadora Que tú quieres que te dé oportunidad oral, si acabaste conmigo, ah, usadora Tú me dice que me quiere y dice que me ama, pero por la noche tú me das la mala Yo tengo la culpa, tú eres lo que falla, tú falla, falla, canalla Dicen que me quiere y dice que me ama, pero por la noche tú me das la mala Yo tengo la culpa, tú eres lo que falla, 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 canalla Tú dices que me quiere, tú dices que me ama, pero por la noche tú me das la mala Tú dices que me quiere, tú dices que me ama, pero por la noche tú me das la mala Ya me enteré que me pusiste en boca de la gente Mala mujer que me hiciste, deja que yo te cuente Ya me enteré que me pusiste en boca de la gente Mala mujer que me hiciste, después no te lamente Dicen que me quiere y dice que me ama, pero por la noche tú me das la mala Yo tengo la culpa, tú eres lo que falla, falla, canalla Dicen que me quiere y dice que me ama, pero por la noche tú me das la mala Yo tengo la culpa, tú eres lo que falla, 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 canalla Dámelo muy viviente, que te pasaste de las rayas, falla, falla, canalla Toma que tú aprendas que conmigo no se ensaya, falla, falla, canalla Esta vez ni tu padrino te tira la toalla, mami, falla, falla, canalla Que se vaya como vino, sola, vaya, sola, vaya Falla, falla, canalla Tú dices que me quiere y dice que me ama, pero por la noche tú me das la mala Tú dices que me quiere y dice que me ama, pero por la noche tú me das la mala Falla, falla, canalla Si, falla, falla, canalla Yo Julián Sánchez, Repi Manuel, Jerry Falla, 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 falla No, no